Bienvenidos al canal de Flamingo Vlogs. El día de hoy les voy a enseñar un Bearded Dragon, que es como un dragón, lagartijo, que lo compré. Son los que están en el desierto. Acompáñenme, vénganse. Aquí lo tengo en mi casa. Un alacrán pequeñito. Aquí tengo un pescadito. Se llama Nacho. Es muy buena onda Nacho. Mi pescadito favorito. Ya nada más tengo uno, pero siempre le doy de comer bastante para que se me ponga bien gordito. Acompáñenme para acá. Ahora es tiempo de enseñarles a mi pequeño Charmander. Lo llamé como el Pokémon. Vamos a poner acá mi colección de lentes, que tengo una colección fabulosa. Y ahí está mi alacancito. Ahora ellos necesitan una luz como del desierto, como de 100 watts, para que ellos puedan, para que su piel pueda desarrollarse correctamente. Y una luz normal también. Ahora vamos a sacarle un chiquitito para darle un abracito. Lo podemos abrazar por detrás. Vamos a sacarlo para darle cosquillitas. Charmander. Come here little boy. Charmander. Come here little Charmander. ¿Qué pasó papá? Tranquilito papá. ¿Qué pasó? Para calmarlo, nada más le sobas atrás a la espalda, para que esté bien relajadito. Y ahí empieza a tranquilizarse. Así me dijeron a mí en la tienda, que para que se tranquilice, nada más le tienes que estar dando sobando atrás y atrás y atrás. Y requieren mucho sol, por eso lo tengo aquí cerquita donde está la ventana, para que le dé más sol a la parte de la luz que ya tiene, para que se pueda desarrollar. Normalmente estos crecen un poco más grande que mi mano. No, hasta como dos manos de las mías van a crecer más o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Charmander? Lo llamé como el Pokémon. Le encantan comer grasshoppers, que son como insectos, cucarachas chiquititas. Sí tienen como una croqueta especial, pero a mí me gusta más darle comida natural. Ya cuando crece, no nada más van a querer comer insectos. A mí me dijeron en la tienda, que la tienda se llama PetSmart, me dijeron que ya después van a querer comer blueberries, melón, plátano. Se lo intenté dar de chiquito, pero no se lo come. Lo único que le gusta comer a este canijo son insectos y grasshoppers y cucarachas chiquitas y acá la lengua de volada se los come. Pero de que está bien guapo, irá, está abriendo la boquita. Bueno, Charmander, es hora de que tú descanses y duermes. Te queremos mucho. Saludos a los suscriptores. Bye, bye. Ahora sí, vamos a ponerle un chiquitito aquí. Ahora sí, en su montañita favorita, donde le gusta hacerse un tan. Se refresque con ganas. Vamos a ponerle sus luces para atrás, para que el chiquitito tenga su luz especial que él necesita. Bueno, también les gustan comer los gusanos. Bueno, ese es el mini vlog del día de hoy. Díganme qué opinan del chiquitito Charmander que compré. Más o menos todo esto costó como 300 dólares. La jaula me costó como 200, ya los arrodos me costaron 20 cada uno. Lo único que fue gratis fue el tronco. Pero las luces y todo, él me costó 60 dólares. Sí están caritos, pero si quieres tener una mascota favorita, especialmente que sea un lagartijo chiquito, pues ese es mi gusto. A mí me gusta y lo compré. Bueno, ya que miramos el lagartijo fabuloso, aquí está la Nanda. No se les olvide suscribirse al canal de él. Vamos a ponerlo ahí en el zoom para que lo miren bien el canijo. Ay, no le enseñamos el alacrán. Vamos a enseñárselo. A ver de qué está hablando Flamingo. No es un alacrán, es un lagartijo. Se lo vamos a enseñar a Nando, a ver qué opina. A ver, no me sé. Si lo miras. ¿Cómo se llama? Charmander. Como el Pokémon. Charmander. Charmander. Nah, se llama el compa Chewy. El compa Chewy. Pues qué opinan, le cambiamos el nombre. A mí me gusta Charmander, pero aquí la nombre. Quiero el compa Chewy. Si le dan un like, es que quieren que sea el compa Chewy. Bueno, no se les olvide suscribirse al canal de Nando. Hasta luego. Chau. 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 Chau.